Te prometo que se van a cumplir tus sueños Todo aquello que anhelaste de pequeño Nunca dudes de lo que Dios puso en tu corazón Cada lágrima que derramaste no será en vano Te prometo que lo vamos a lograr Por más oscura que sea la noche el sol siempre brillará Ya de arriba me dijeron que lo vamos a lograr Sigue luchando, nunca te rindas Todo está escrito ya, pronto lo verás Te prometo que lo vamos a lograr Por más oscura que sea la noche el sol siempre brillará Ya de arriba me dijeron que lo vamos a lograr Sigue luchando, nunca te rindas Todo está escrito ya, pronto lo verás